Hola, soy el Pastor Pedro Villegas de la Iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, vamos a entrar en la prédica. Quiero recordarles que la serie en la que estamos es... ¿Cuál? ¿Este es el año de qué? Este es el año de ver la gloria de Dios. Y todos nosotros queremos ver la gloria de Dios. Tú debes querer ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es cuando la grandeza de Dios se hace visible a nuestros ojos. ¿Dios es grande? Él no se hace grande. Él ya es grande. Pero no siempre nosotros logramos ver su grandeza. Y Dios aprovecha nuestras circunstancias, aquellas cosas por las que estamos pasando, para dejarnos ver su grandeza. Una vez que experimentamos la gloria de Dios, no somos los mismos. La gloria de Dios trae a vida a los que estaban muertos, trae esperanza donde no la había. Y Romanos capítulo 5, versículo 2, nos dice, Así que nos regocijamos en la esperanza. Diga, esperanza. De alcanzar la gloria de Dios. ¿Tiene usted esperanza alcanzar la gloria de Dios? ¿Sí? No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Ya no entiendo, no entiendo. Yo me regocijo, me alegro en ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que me voy a alegrar en mis sufrimientos? Y continúo diciendo, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y eso es muy importante. Tú no te alegras en el sufrimiento, que no entiendes que produce algo bueno. Pero cuando tú sabes que produce algo bueno, tú entiendes que aquello que estás viviendo, no tiene el propósito de destruirte, sino de construirte. No tiene el propósito de aplastarte, sino de edificarte. Y ahí ya cambia todo. Dice, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Diga perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, creo que acá la palabra clave es esperanza. Pero, ¿qué es esperanza? Esperanza no es una tía que hace un zancocho muy rico, ¿no? La esperanza, y lo que nosotros buscamos, puede verse cuando una persona está en el hospital y su diagnóstico es bastante oscuro, las circunstancias parece estar en su contra, y sus familiares van del doctor y le dicen, doctor, hay esperanza. ¿Qué realmente le están preguntando? Le están preguntando, doctor, podemos ver la dificultad del problema que estamos enfrentando. Sabemos que el panorama es bastante oscuro y sabemos que la batalla que tenemos enfrente no será fácil. La pregunta es, ¿todo lo que lucharemos, todo lo que tendremos que aguantar, por todo lo que tendremos que pasar, será en baño o valdrá la pena? La pregunta es, yo sé que lo que voy a enfrentar no va a ser fácil, pero al final veremos la victoria. La esperanza es la certeza de que todo lo que tú estás viviendo valdrá la pena porque obtendrás la victoria. Sin esperanza no hay una razón para continuar, no hay una razón para batallar, pero cuando tú tienes esperanza, tú vas a dar lo mejor de ti. Sin esperanza no hay razón para seguir y todo esfuerzo será en baño. Pero con esperanza sabemos que ese esfuerzo no terminará en desgracia, no terminará en derrota, sino en victoria. Leía de un experimento que hicieron donde tomaron unos ratones y los pusieron en agua, ¿no? Y cuando los pusieron en agua, observaban cuánto tiempo pasaba antes de que se ahogaran. Y pasaban 15 minutos y se ahogaban. Yo sé que el experimento, no lo estoy defendiendo, es bastante cruel, ¿no? Pero ten en cuenta que eran ratones, no gatos, ¿no es cierto? O sea, era más cruel todavía. Y los metían ahí y observaban y a los 15 minutos morían ahogados. Entonces decidieron hacer algo. Decidieron ponerlos y justamente antes de que murieron los sacaban, los secaban, los ponían a descansar y nuevamente los volvían a meter en el agua. Y así lo hicieron por varias rondas. Después de varias rondas, los tomaron y los metieron y ya nunca más los volvieron a sacar. Y se dieron cuenta que en esta oportunidad no duraron vivos 15 minutos, sino 60 horas. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de ser rescatados. Y entonces le exigían a su cuerpo la falsa de esperanza nos hace renunciar a nuestras vidas. La esperanza de que nuestro Salvador vendrá, nos rescatará y veremos la victoria nos hace dar lo mejor de nosotros. Sin esperanza jamás alcanzarás lo de Dios. Renunciarás antes de intentarlo. Pero con esperanza tú sabes que valdrá la pena y te darás lo mejor de ti porque tienes la certeza de que nuestro Salvador viene y te veremos la gloria de Dios. Mira el enemigo, el enemigo quiere robarnos la esperanza. El enemigo constantemente nos dice no valdrá la pena. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, de pronto en tu matrimonio, y de pronto la idea de divorcio se empieza a hacer un poquito atractiva ante las dificultades, Dios te dice batalla, lucha, porque al final verás mi gloria. Pero el enemigo te empieza a gritar porque Dios habla, el enemigo grita y te empieza a decir ¿para qué intentarlo? De nada va a servir, esto va a terminar en fracaso, es mejor que más bien termines las cosas pronto. Cuando estás pasando por una situación financiera, el Señor te dice ánimo, cree, verás mi gloria. Pero el enemigo te empieza a decir ¿para qué lo intentas? ¿Para qué sigues adelante? No vale la pena luchar. Siempre que pasas una dificultad, Dios te dice ánimo, continúa, pero el enemigo más bien te grita y te dice ¿de qué te sirve esposarte? No saldrás adelante. Porque el enemigo quiere destruir nuestra esperanza mientras que Dios quiere edificarnos en una esperanza que es verdadera. Si el enemigo logra robarte la esperanza entonces estará a renunciar a tu vida, a tu propósito, a tu herencia, a ver la gloria de Dios, va a lograr que te rindas antes de intentarlo, que te quedes sin batallar y que mueras sin conquistar. Por otro lado, Dios quiere que tú tengas esperanza, Dios quiere que tú luches por lo tuyo, que tú des lo mejor de ti, que tú no te desanimes y que creas que llegará a tu respuesta. Cada vez que tú estás enfrentando una tentación, en la tentación hay una batalla. Dios que te dice que sí, que te sometas a él, resistas y el enemigo tendrá que huir y el enemigo que te dice a ti ¿de qué te sirve intentar no pecar? A la larga terminarás haciéndolo. Una persona que batalla por dejar una adicción a las drogas o al alcohol está constantemente peleando con esta batalla. Dios que quiere darle esperanza, animándolo a continuar porque va a dejar atrás aquello que quiere esclavizarlo y el enemigo que intenta desanimarlo diciéndole ¿sabes qué? Tarde o temprano vas a volver a recaer. Así que es mejor que recaigas ya y no más adelante. El enemigo quiere robarte la esperanza mientras que Dios quiere que tú tengas esperanza para que tú des lo mejor de ti. Déjame decirte que la única manera en que Satanás puede ganarte es si tú se lo permites. La única manera en que un cristiano puede ser derrotado es rindiéndose. Tú eres el peor enemigo que puedes llegar a enfrentar porque tú eres el único que puedes oponerte a conquistar lo que Dios tiene para ti. Satanás simplemente puede tratar de engañarte hacerte renunciar para que dejes de intentar pero si tú eres de los que le crees a Dios tú eres de los que sabes que al final tu esfuerzo no será en vano entonces nada de lo que tú te propongas te será imposible. Dios te anima que tú creas que su respuesta llegará. Romanos 5.5 dice y esta esperanza no nos defrauda la esperanza la esperanza de Dios no nos defrauda al final verás como la mano de tu creador te rescata yo quiero que entiendas que tú no eres una rata que estás en un experimento donde simplemente estás mirando lo mucho que tú puedes aguantar tú eres un hijo de Dios su mano viene a rescatarte viene a ponerte en un lugar a salvo viene a secarte de lo que estaba mojado viene a traerte descanso fortaleza porque Dios tiene mucho para que tú puedas llegar a conquistar sin esperanza no tienes fe sin fe no verás la gloria de Dios no obtendrás tu herencia no verás la victoria y por eso el enemigo quiere acabar con tu esperanza mientras que Dios quiere producirla hay ciertas batallas por las que tú estás pasando en las que has venido escuchando la voz de Dios y la voz del diablo el diablo te dice no vale la pena esto se va a poner de peor en peor mira tu situación porque será peor con el tiempo pero Dios te dice deja de creerle al diablo porque vas a ver mi mano porque yo vengo a rescatarte porque lo que estoy permitiendo que tú vivas no será para tu destrucción sino para tu fortalecimiento Dios quiere construir esperanza en ti mientras que el enemigo quiere aniquilar la esperanza en ti la pregunta es ¿a quién le vas a creer? ahora necesitamos esperanza y de pronto algunos dicen pastor pero pero es que yo no tengo esperanza la buena noticia es que Dios produce la esperanza en nosotros la mala noticia es como y vamos a leer dice Romano 5.3 y no solo en eso o sea nos regocijamos no solo en eso sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia o sea que necesitamos sufrir para desarrollar perseverancia que sin sufrimiento no seríamos perseverantes y la perseverancia interesa de carácter la interesa de carácter esperanza así que tenemos que pasar por estos tenemos que pasar por sufrimiento perseverancia interesa de carácter y ahí sí se da luz la esperanza quiero que veamos estos tres pasos así que primero es nuestros sufrimientos pero recuerda que nos dice nos alegramos en nuestros sufrimientos y uno dice ¿cómo yo me puedo alegrar en mis sufrimientos? porque comúnmente cuando escuchamos nuestros sufrimientos en ese momento pensamos ¿qué va a pasar? ¿por qué voy a tener que pasar? si tú estás pasando por un buen momento en este instante lo que tú estás pensando es ay no esto que estaba tan bueno no va a durar algo me va a pasar hay algunos que están diciendo porque estaban pasando por un buen momento están diciendo vine la prédica equivocada yo que venía contento y ahora salgo asustado pero si tú sales asustado después de escuchar la palabra de Dios es porque no la entiendes porque Dios siempre viene a producir en nosotros ¿qué? esperanza aliento ánimo es lo que la palabra tiene que estar produciendo en nosotros ahora sí es cierto que tú has pasado por dificultades y vas a pasar por dificultades porque el mismo Jesús dijo en esta vida tendrán que afrontar aflicciones escuchaba a una pareja que le preguntaba ¿cómo está el negocio? entonces él dijo no, bastante mal y ella lo regañó no lo declare porque entonces va a estar mal entonces ¿qué digo? miento y digo no es que muchas veces como cristianos hemos tergiversado lo que significa la palabra que en nosotros o en nuestra palabra hay poder de vida o poder de muerte eso no quiere decir que lo que tú digas digas, digas, digas va a ocurrir eso es nueva era lo que quiere decir es que lo que Dios diga y tú creas eso sí va a ocurrir nosotros no creemos que lo que decimos ocurre nosotros creemos que lo que Dios dice nosotros creemos obedecemos y nos alineamos eso es lo que ocurre pero decir si estás pasando por un momento difícil decir hey estoy pasando por un momento difícil no va a ser que este es un momento peor ahora una actitud de derrota sí porque es muy diferente decir cuando te preguntan cómo estás bueno con ciertas dificultades a decir no acá el diablo me tiene aplastado con ciertas dificultades ese sí ese va de peor en peor no por lo que está diciendo sino por la actitud con que está viviendo la vida pero Jesús dijo en esta vida tendrán que afrontar aflicciones y alguien dijo no lo declare porque entonces vamos a afrontar aflicciones no el cielo está anunciando en la vida vamos a tener que afrontar aflicciones así que hemos pasado por momentos difíciles y mire para el frente Dios tiene cosas hermosas pero te dientes en momentos difíciles pero 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 pon atención pero dice anímense cómo yo me voy a animar en el sufrimiento la manera es muy sencilla no me enfoco en la dificultad que estoy viviendo sin lo que dicha dificultad va a provocar en mí a lo que me refiero es que cuando yo voy al gimnasio a hacer ejercicio yo estoy con un peso yo no estoy ay esto está muy pesado ay es que esto me está rompiendo ay es que porque no ¿por qué? porque yo sé que aunque está pesado que aunque se pone un poco difícil lo que yo estoy haciendo y viviendo no está para romperme sino para fortalecerme así que todo cambia cuando tú miras el sufrimiento que estás atravesando y en lugar de decir esto me va a destruir tú dices esto me va a construir en vez de decir esto me va a romper tú dices esto me va a fortalecer esto no es mi destrucción es mi entrenamiento ¿por qué? porque Dios tiene grandes cosas para mí tú no puedes pretender vivir lo grande mientras que derrotan lo pequeño porque a veces pensamos así ¿no? cuando dicen ¿quién quiere? ¿quién quiere que Dios le dé cosas grandes? todos dicen ¡ya! pero creemos que a lo grande se llega derrotando lo pequeño quieres cosas grandes y espera un gran entrenamiento y cuando estás pasando por dificultades simplemente entra en la perspectiva correcta esto no está para destruirme esto está para construirme y fue exactamente lo que Jesús dijo en esta vida tendrán que afrontar aflicción tendrán que vivir el dolor pero anímense porque yo ya vencí el mundo en otras palabras anímense porque aquello que tú estás enfrentando yo ya lo derroté y no voy a permitir que sea usado para tu destrucción lo usaré a tu favor no en tu contra así todo empieza a cambiar tienes que tener claro que el peso de lo que estás viviendo no está para romperte está para hacerte fuerte ya pienso en David y David es uno de los personajes que más me inspira me encanta leer David me encanta leer su historia pero su historia no fue libre de sufrimiento no fue libre de dificultades pienso el inicio de su vida lo que fue vivir en casa con su padre y con sus hermanos ser menospreciado por ellos un padre que no creía en él unos hermanos que no creían en él alguien que no era tenido en cuenta cuando pasaban las cosas buenas yo me imagino el día que Samuel el profeta decidiera la casa del padre de David ese tiene que ser un buen día o no porque Samuel era quien había ungido a Saúl cuando era un don nadie declarando que sería rey y a la semana era rey Samuel era quien declaraba cosas y ocurrían quien sanaba enfermos usados por Dios sin milagros y prodigios la persona más usada por Dios en ese entonces y resulta que Samuel llama a Isaí y le dice Isaí voy a estar en tu casa yo me imagino lo que fue esa reunión de Isaí con sus hijos diciéndoles miren recibí un mensaje Samuel viene viene a pasar la tarde con nosotros dice que tiene un mensaje para nosotros de parte de Dios y toda la casa feliz y contenta entonces en ese momento Isaí diciendo tienen que ponerse la mejor ropa y vamos a hacer la mejor comida y vamos a hacer lo mejor arreglen la casa porque viene algo bueno para nuestra familia y de pronto se volvió miró a David y le dijo y usted vaya y cuida de las ovejas wow eso tuvo que ser doloroso porque yo creo que David en un momento se ilusionó pero cuando su padre le dijo tú no eres digno de vivir lo bueno que le voy a correr a esta casa y sus hermanos se voltearon lo miraron y estuvieron de acuerdo yo creo que eso tuvo que romper su corazón y de pronto de la forma como te has sentido en tu casa de pronto en tu trabajo de pronto en tu ministerio menos preciado no tenido en cuenta que no eres invitado cuando pasa lo bueno que te tratan como si fueras poca cosa yo creo que esos días tuvieron que ser difíciles para David yo creo que tuvo que ser difícil el que le asignaran el trabajo que nadie más quería y que a él le tocaba hacerlo pero los años de sufrimiento fueron los años de entrenamiento fueron los que lo hicieron perseverante fueron los que lo convirtieron en una persona de las que jamás vuelve atrás y por esa razón cuando él vio a Goliat mientras que otros huían él enfrentaba los años de sufrimiento fueron los años de entrenamiento fueron los que lo hicieron fuerte fueron los que lo hicieron invisible fueron los que prepararon para ese momento en que Dios lo haría reír no puedes pretender llegar a lo grande y enfrentar a lo pequeño acepta el entrenamiento no lo menosprecies porque está para convertirte en los que no huyen en los que solamente conquistan muéstrame un hombre que jamás haya sufrido y te mostraré un hombre que jamás ha conquistado vamos a sacar camisetas con ese eslogan si lo quieres después está bueno no ya le sacaron a mi esposa unos ahí de la altitud y la actitud ya a mí también me toca toma la nota muéstrame un hombre que no ha sufrido te mostraré uno que jamás ha conquistado bueno y compren las camisetas no mentiras era seguramente los años iniciales en los que David tuvo que vivir en la casa de su padre fueron tiempos difíciles pero fueron los que lo llevaron a ver en Goliat una oportunidad él vio una oportunidad mientras que otros veían una razón para salir corriendo y seguramente muchas veces pensó en abandonar la casa de su padre como tú estás pensando en abandonar ciertos lugares pero hoy Dios te dice no abandones el lugar de entrenamiento no abandones el lugar en que te estoy entrenando para lo que tengo para ti no abandones tu lugar de entrenamiento porque de pronto tú vienes pensando en dejar tu lugar de trabajo porque vienes aburrido con la situación de pronto es tu matrimonio de pronto es tu casa pero hoy Dios te dice no abandones el lugar de entrenamiento porque es el lugar del fortalecimiento para lo que tengo para ti no menosprecies lo que Dios te permite vivir Romanos 5 3 dice y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos nos regocijamos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia que es nuestro segundo punto nuestra perseverancia perseverancia no solo es continuar no es constancia es persistencia es firmeza es dedicación es tesón ¿sabes lo que significa tesón? en colombiano berraquera en mexicano huevos y no te escandalices que las dos las usas por allá afuera esas palabras pero a mí me encanta la palabra berraquera aunque a algunos no les guste a mí me gusta porque significa meterle todo lo que tienes a algo para sacarlo adelante y hay personas que se creen perseverantes cuando lo hacen de mala actitud no yo acá seguiré pastor y yo sigo perseverando y una mala actitud que uno dice ¿sabe qué? por lo menos métale actitud a renunciar no por lo menos sí o no por lo menos renuncie con actitud una vez me tocó una consejería o una pareja están bastante mal y él no reaccionaba y entonces yo le digo hermano voy a perder su matrimonio meta le dijo no yo decidí que no me voy a divorciar acá voy a estar con una pésima actitud yo le dije sabe que usted está tomando la decisión de no divorciarse hoy sino en dos años porque usted lo que va a hacer es dejar de alimentar su matrimonio hasta que muera por lo menos métale actitud y berraquera para divorciarse entonces yo no esperaba que él dijera ok y se divorciara porque son los peligros que de pronto saliera listo pastor a buscar el abogado y uno todo pere 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 aclarar son riesgos que uno toma bueno entonces pero hay gente que está así que continúan algo pero ya perdió la actitud y como dice la profeta Ana de tu actitud depende tu actitud muy bien muy bien así que perseverar sin actitud no es perseverar es perder el tiempo métele perseverancia Galatas 6 9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su dio tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos pero mira que que dice no nos cansemos te responsabiliza a ti eso quiere decir que cansarnos no es algo que nos ocurre sino una decisión que nosotros tomamos porque algunos dicen no me cansé como si hubiera sido lo que le ocurrió pero usted decide cuando se cansa usted decide que hay momentos en que usted va dando y de pronto me cansé usted que dijo tomé la decisión de que a partir de este momento no más pero usted podría continuar y lo que Dios te dice si te cansaste hasta ahí hasta ahí produjiste hasta ahí llegaste si te cansaste mira bien donde te cansaste mira bien donde tomaste esa decisión porque fue lo más lejos que llegaste en tu vida o sea que tú llegas hasta donde decides que te cansaste porque algunos miran que tendrá la vida para mí nada deje de pensar que le van a regalar las cosas más bien que tiene usted que tiene usted para usted porque Dios a usted le ha dado la posibilidad de conquistarlo todo en Cristo Jesús pero si usted llegó y dijo me cansé hasta ahí llegó hasta ahí llegó pero culpe la vida hoy hablábamos justamente con Natán que siempre hace unas preguntas y lo pone él me pone a predicar todo el tiempo entonces le hablábamos justamente de cómo el mundo trata de decirle a ciertas personas tú no conquistaste más por culpa de otros porque él nos preguntaba por qué muchos estaban en contra de los Estados Unidos y yo digo sí porque muchos están culpando la falta de avance de sus países al avance de Estados Unidos como también este mundo nos quiere hacer creer que los ricos son los culpables de que hayan pobres entonces yo le expliqué y yo le dije Natán deja de creer nunca vayas a creer la mentira de que los ricos son los culpables de que haya pobre porque eso hace que el pobre diga ah no es mi culpa la culpa de ellos y él no va a hacer nada para salir adelante esta vida no te va a regalar nada no importa lo pobre que una persona sea si le mete fuerza ánimo berraquera perseverancia si va a hacer lo correcto sin darse por vencido va a conquistar mucho en este mundo por eso de una vez te lo voy a decir algo el socialismo es un invento del diablo del diablo del diablo ¿por qué te digo? porque la Biblia lo muestra porque en eso ya se rompieron los diez mandamientos de Dios y tú tienes que ser consciente de eso porque este año tenemos elecciones tú verás por quien votas pero yo quiero que entiendas que uno no vota por una persona sino por una agenda y uno tiene que ver cuál es la agenda del diablo y el socialismo ¿qué es lo que te dice a ti? empieza a destruir justamente eso porque dice es que los pobres son pobres por culpa de los ricos entonces pone enemistante los pobres y los ricos y ¿sabes qué? se acaba con la desigualdad porque nos hace a todos pobres en vez de responsabilidad de estar la gente ¿cuántas personas que nacieron sin una oportunidad sin piernas sin brazos nos han mostrado que si tú le metes a la vida buena actitud buen trabajo buen esfuerzo perseverancia tú vas a poder llegar donde otros no han llegado a pesar de haber tenido todas las oportunidades que tú no tuviste no sé tú pero yo a mis hijos les enseño esto la vida no te regala nada Dios ya te dio todo para seguir a conquistar lo que tú quieras quieres un buen matrimonio conquístatelo no es fácil porque no se regala eso no es como que abriste una vez un tarro de cereal y ahí un buen matrimonio no señor eso es complejo las mujeres son difíciles sí ojalá fueran así fáciles como uno pero no valientes ah mentiras mentiras no uno es el difícil miren como se le rió a mi esposa Diana no sea así bueno entonces ahora sí continuemos les quiero contar esta es una historia de la vida real y le ocurrió a la rana Lola la rana Lola fue una ranita que le tocó una vida bastante difícil pero todas las dificultades le hicieron una ranita bastante perseverante que jamás se rendía la rana Lola aprendió desde temprana edad en que si tú querías algo tenías que ir tras ese algo que puede ser que a veces la vida no se ponga fácil pero tú puedes ser fuerte y valiente y perseverante y la rana Lola tenía un sapo amigo que se llamaba el sapo Tomás el sapo Tomás le ha tocado una vida bastante fácil y sencilla esta es una historia de la vida real entonces le había tocado muy fácil sus papás le habían dado todo fácil cada vez que algo se ponía difícil le decía ya no más entonces le brindaban otra oportunidad diferente algo él podía decidir no ir por algo y algo nuevo le aparecía y a Tomás le decían Tomás el buena vida y un día iban Tomás y Lola saltando cuando de pronto cayeron dentro de una olla llena de leche y cuando empezaron a tratar de nadar para salir al otro lado se dieron cuenta que no era fácil sin embargo Lola la perseverante empezó a nadar a pesar de que lo hacían círculos Tomás cuando vio eso trató de desanimar y decirle Lola no vale la pena que lo hagas no vamos a poder salir de acá no hay esperanza para qué estás perdiendo el tiempo pero Lola la perseverante parecía no haber escuchado a Tomás porque seguía nadando en círculos seguía nadando en círculos mientras que Tomás dejó de luchar por su vida y murió ahogado Lola siguió nadando dando círculos y círculos y círculos y círculos hasta que la leche se convirtió en mantequilla pudo pararse sobre ella y salir de la olla sé más como Lola y menos como Tomás porque sin perseverancia no vas a poder ganar nada en esta vida pero si tú eres alguien perseverante que le mete actitud a la vida sin importar las dificultades que tú tengas que enfrentar déjame decirte que no habrá nada que tú no puedas conquistar que todo lo que Dios tiene para ofrecerte tú ciertamente lo conquistarás en tu vida lo cual nos lleva al tercer y último punto que es nuestra entereza de carácter nuestra entereza de carácter ¿ustedes saben la historia de la liebre y la tortuga? pero la del hijo pródigo no y todas las demás no más metiditos en la biblia menos en los cuentos de niños bueno la liebre y la tortuga un día empezaron a hablar y la liebre había ganado todas las carreras de velocidad en el bosque y entonces lógicamente había crecido muy creído todo eso y un día la tortuga le acepta el reto de bueno vamos a hacer una carrera llegaron a la carrera y estaba reunido todo el bosque para ver la carrera pero todos iban lógicamente por el conejo que era el más veloz de todos la tortuga llegó con toda su ropa para ir a empezar la carrera se pusieron en el punto donde iban a arrancar sabían dónde era la meta y de pronto se oyó el disparo que anunciaba al inicio de la carrera en ese instante la liebre salió completamente corriendo a toda velocidad mientras que la tortuga iba a su buen paso rápido pero constante la liebre vio como dejó botada la tortuga y un momento en que dijo esta carrera ya me la gané entonces decidió frenar descansar pegarse una pequeña siesta y sin querer se quedó dormido y la tortuga ganó la carrera la pregunta es ¿por qué perdió la liebre? ¿perdió acaso por falta de habilidad? ¿perdió por desventaja? ¿perdió por falta de oportunidad? la respuesta es muy sencilla perdió por falta de carácter porque ante la sensación de éxito se confió y sin abandonar la carrera perdió el enfoque y se puso a hacer lo que no debía y dejó de hacer lo que sí debía que es falta de carácter imagínate que un día tú te montas en un avión y el piloto es el que tiene todos los entrenamientos él ha volado por mucho tiempo él tiene todos los cursos para ser un gran piloto pero tiene un problema tiene falta de carácter y resulta que tú vas en el vuelo cuando de pronto empieza una gran turbulencia el avión está atravesando una fuerte tormenta y tú logras sentir como brinca en ese instante tú haces lo que yo siempre hago que es mirar la azafata porque si ellas están asustadas yo me asusto pero si yo las veo tranquilas yo me tranquilizo y resulta que tú estás mirando la azafata y la azafata se ve tranquila cuando de pronto se abre la puerta del piloto y sale el piloto gritando como una loca por todo el avión se pone a pelear con el copiloto con las azafatas contigo que esta tormenta está bastante peligrosa y la pregunta es ¿qué es más peligroso? ¿la tormenta o el piloto? la falta de carácter te hace más peligroso que las dificultades que tú estás atravesando la falta de carácter te hace más peligroso que los retos que tú puedes vivir la falta de carácter te convierten en tu propio enemigo mira cuando hablamos de una persona que tiene carácter hablamos de alguien que se domina a sí mismo que domina sus emociones que no cambia ante sus caídas ni tampoco cambia ante sus éxitos que no importa lo que esté viviendo logra comportarse igual a Jesús porque Jesús es el perfecto ejemplo de lo que es tener carácter mientras que lo juzgaban injustamente él guardaba silencio mientras lo torturaban él bendecía y no maldecía mientras lo crucificaban y se repartían sus ropas él oraba por los que lo estaban haciendo y también abogaba por ellos de hecho en Lucas capítulo 23 versículo 34 dice padre dijo Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús no abandonó la carrera ni tampoco comprometió su actuar sino siguió las reglas a lo que me refiero es que sin importar el mal de los maldados Jesús no dejó de obrar con bondad y rectitud eso es carácter que no importa lo que otros hacen tú sigues recto que no importa si estás viviendo un buen momento en tu vida tú sigues haciendo lo correcto que no importa si estás pasando por un mal momento tú haces lo correcto que en todo momento tú obras como Jesús ahora carácter es cuando a pesar de lo difícil tú no dejas de comportarse como Jesús porque lastimosamente hay quienes se les olvida que son cristianos cuando pasan por dificultades es que estoy pasando por una dificultad y entonces hice trampa ah bueno no si no como así entonces la dificultad hizo que se te olvidara que tú eras creyente hay algunos que creen que se están pasando por una dificultad entonces pueden hacer trampa mentir pecar para conseguir y hacer lo contrario de lo que dice la Biblia pero hay otros que se les olvida que son creyentes es ante el éxito yo creo que la mayor prueba que nosotros podemos enfrentar como seres humanos no es la escasez es la abundancia porque la abundancia logras evidenciar cosas que en la escasez no se veían uno nunca ha visto a un pobre orgulloso por su dinero o no no ¿por qué? porque es que la condición esconde si es orgulloso o no ¿usted alguna vez ha visto a un feo orgulloso por su belleza o no Jonathan? siempre se ven humildes pero cuántas veces no vemos personas que mientras que no estaban pasando por un éxito parecían brillar en todos los aspectos de su vida vemos deportistas que los empezamos a seguir al principio de su carrera como nos inspiran pero cuando alcanzan un poco de éxito abandonan a sus esposas los ve uno que de pronto de un día a otro todos tatuados ¿no? bueno yo no estoy criticando los tatuajes no 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 tengo porque uno nunca ha visto un Ferrari con calcomanías pero tú tienes todo el derecho de verte como un Renault 4 bueno pero empieza uno a ver esos cambios que el éxito empezó a producir en ellos como ¿este se le olvidó quién era? ¿se le olvidó quién era? abandonó el pacto matrimonial abandonó su familia abandonó sus principios abandonó lo hermoso que tenía si de pronto es un gran jugador pero como persona nos dimos cuenta que no era alguien digno de ser admirado ¿pero qué hace el éxito en tu vida? ¿qué hace el éxito en tu vida? ¿qué pasa cuando hay un área en tu vida en la cual te sientes exitoso te hace una mejor persona o te convierte en la peor persona es triste ver personas que ante el éxito se entregan al pecado les son infieles a sus esposas o a sus esposos pasan por encima de otras personas abandonan la justicia se creen mejor oprimen a los demás no me interesa de carácter es que sin importar si estás pasando por una dificultad o por un éxito en tu vida no dejas de comportarte como Jesús se comportaría el libro de Daniel en la Biblia nos cuenta acerca de tres amigos de Daniel Sadrach Mesach y Abednego y nos cuenta el tiempo en que Nacodonosor rey de Babilonia va y destruye todo Judá y se llevan unas cuantas personas a Babilonia y los pone en ciertos cargos administrativos y entre estos estaban los tres amigos de Daniel pero en una oportunidad en que Nacodonosor ante su éxito construye edifica una estatua de oro y después de terminarla saca un decreto diciendo que cuando suenen las trompetas y los diferentes instrumentos todas las personas sin importar la raza sin importar la nación todos tenían que apostrarse y adorar la estatua de oro y entonces sonaron las trompetas y todos se postraron pero estos tres amigos decidieron no hacerlo entonces de las demás personas al verlos haciéndolo diferente y quiero hacer este paréntesis no es ser diferente es hacerlo diferente no es ser diferente es ser la diferencia porque algunos simplemente quieren ser diferentes y eso es rebeldía Jesús no era diferente Él hacía la diferencia no importa que todos hacieran lo malo Él hacía lo correcto esa es la otra camiseta no somos diferentes hacemos la diferencia espéralas prontamente y cómpralas pero estos tres amigos hacían la diferencia y ellos no se postraron así que todos los demás fueron con envidia con celo y le dijeron a Cunoconosor mire esos tres que usted puso a cargos administrativos en el imperio no se postraron cuando sonaron las trompetas y los instrumentos no adoraron la estatua de oro entonces Cunoconosor los mandó a llamar y les dice ¿cómo así que ustedes no se postraron? pues saben que van a volver a sonar la trompeta los instrumentos y más les vale a ustedes postrarse o si no los arrojaré al horno en llamas pero la respuesta de estos tres hombres es espectacular porque le dicen a Cunoconosor no hace falta que usted haga eso porque sepa usted que el Dios a quien servimos puede salvarnos del horno en llamas y aunque no lo hiciera jamás nos postraríamos ante nada y nadie diferente a Él eso es carácter mira que ellos no condicionaron ellos no dijeron si nos salva no nos postraremos pero si ya no nos salva y si toca arrodillarse no ellos dijeron sea para vida o sea para muerte nosotros adoramos solamente al Dios del cielo eso es carácter no no importa si paso por lo difícil no importa si estoy en lo fácil no importa si no veo su mano no importa si estoy viendo como me rescata yo sigo siendo el mismo yo solamente adoro al Dios del cielo ah cuando un Auconosor escuchó esto se enfureció porque cada vez que tú adoras a Dios y le das el primer lugar todos los que no le adoran y no le dan el primer lugar van a ponerse en tu contra le paso a Jesús te pasara a ti me pasara a mi entonces un Auconosor que hoy dijo caliéntenme el horno en llamas siete veces más caliente de lo normal y así lo hicieron después dijo que le trajeran a los guardias más fuertes y les dijo amarren a estos tres hombres y arrójenlos en el horno en llamas los amarraron cogieron los guardias más fuertes minidos llegaron al horno en llamas abrieron la puerta los botaron adentro y estaba tan caliente que dice que aquellos guardias fortachones que los arrojaron murieron al instante así de caliente estaba pero estos tres hombres estaban allá adentro en el horno en llamas y yo imagino por un momento Ana Cubonosor diciendo que tal es que el Dios del cielo vamos a ver que pasa cuando de pronto se pone a observar y le empieza a decir a todos los que están a su alrededor pero cuantos fueron los hombres que nosotros echamos adentro tres entonces porque hay cuatro y uno de ellos tiene la apariencia de Dios déjame decirte que Jesús te dice a ti no importa si te botan en un horno en llamas yo iré contigo antes tendrás que pasar por encima mío antes de tocarte a ti siquiera uno solo de tus pelos y en ese instante en la jugo de Nosor ante ver semejante milagro mandó a llamar a estos tres hombres Sadrach Mazac Abednego salgan y cuando salieron estos hombres lo único que se había quemado en las cuerdas con las que las habían atado déjame decirte que el horno en que Dios ha permitido que te metan no está para quitarte la vida está para hacerte libre no está para hacerte esclavo está para comprar tu libertad y ni siquiera sus ropas olían a quemado Nacodonosor sacó un nuevo decreto y ese decreto es todo aquel que no adore que no honre al Dios de estos tres hombres será condenado a muerte carácter es que no importa lo que estás viviendo tú no te inclinas y no adoras a Satanás que tú no abandonas tus principios que tú honras al Dios que te dio la vida porque tú entiendes que todo lo que Él permite en tu vida no tiene el propósito de destruirte sino de construirte de fortalecerte de edificarte porque grandes cosas Él tiene preparadas para ti Romanos 5 2 dice así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia entereza de carácter la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda cómo nos podemos regocijar en todo esto entendiendo que lo que Dios te está permitiendo vivir es porque quiere que conquiste lo grande que no viene para tu destrucción que está siendo usado para tu formación tienes que cambiar la mentalidad aquello que está al frente y que te tenía atemorizado míralo a los ojos y dile tú no serás mi destrucción tú serás mi formación tú no serás lo que me aplestas tú serás lo que me promuevas tú no serás lo que me destruyas tú serás lo que me construyas tú no vendrás a marcar mi caída tú serás lo que márqueme su vida aprende a ver en todo lo que Dios te permite ver una oportunidad no una razón para huir sino una razón para enfrentar la semana pasada salió una entrevista que le hicieron a mi esposa en Enfoque a la Familia y te la recomiendo está increíble y en ella mi esposa contaba una historia que yo conozco muy bien pero mientras lo hacía administró mucho a mi vida y contó como cuando ella tenía siete años vivía con sus papás un matrimonio una casa estable buena situación financiera y con su hermana un día su papá se va de viaje y ella creyó que sería un corto viaje pero resulta que por ciertos errores que hizo su papá su papá no vuelve sino que cae preso para una persona de siete años eso significa un golpe bastante grande porque para un niño una niña de siete años papá es un héroe papá y mamá juntos son la seguridad el hogar es su todo y esto fue justamente lo que fue amenazado fueron tiempos de sufrimiento tuvo que vivir la vergüenza de tener un papá en la cárcel tuvo que vivir el dolor de su mamá tener que salir y con mucho esfuerzo tratar de mantenerlas en el mismo colegio tuvo que pasar por todo este tiempo de sufrimiento ella cuenta que en sus vacaciones o en eso se convirtieron sus vacaciones era ir a visitar a su papá en la casa ahora cualquiera que mire esta historia diga no que gran sufrimiento pero ella cuenta que justamente en dicho lugar su papá conoció a Jesucristo y cuando ella iba a visitarlo su papá le hablaba de Jesús y le decía tú me habías encarcelado pero Jesús me hizo libre y vengo orando para que tú también le conozcas y vengo orando para que tú y tu hermana se casen con hombres de Dios aquello que pareció ser simplemente un sufrimiento que la destruiría terminó siendo lo que Dios usó para que ella su mamá y su hermana conocieran a Jesucristo para que un día me compartiera a mí de Jesús y para que ahora juntos casados pastoreemos esta hermosa iglesia este tiempo de sufrimiento no tenía el propósito de nuestra destrucción no fue la formación fue lo que Dios usó para darnos una esperanza que sigue viva de que no solamente estamos juntos en esta tierra sino que vamos a estar eternamente juntos con nuestro Dios esto es me regocijo en mi sufrimiento y que Dios te bendiga gracias por acompañarnos espero que Dios haya hablado a tu vida recuerda si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que síguenos a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga gracias y nos vemos